Creo que tiene mucho sentido. ¿Qué tiene sentido, Sergi? ¿Que ellos ahora conozcan a mi madre? Su madre la invitó, querida. Que no te importe lo que puedan decir ahora. Creo que eso es mucho mejor que pedir la mano de la novia. ¿Por qué? Bueno, no hay hermanas que presentar, no hay cuñados. Toma tu madre y vas con ella. Que tu madre los conozca es lo correcto. Ojalá fuera tan fácil. No creo que quiera. ¿Y luego le dirás a Zabash que tuviste un hijo y que te casaste? No habría necesidad de pedir la mano de la novia. Lo pensaré. Iré a Bodrum uno de estos días y hablaré con mi madre. Ya no sé qué hacer. Creo que tiene razón, Leila. ¿Será mejor así? No es mejor así. El hombre va a la casa de la mujer. Esa es la tradición. Esa es la tradición. Pero tienen un hijo. Un hijo. En la familia del muchacho no saben nada sobre eso. Tampoco mi hijo lo sabe. La verdad es que no te entiendo. ¿No dijiste que la madre te había tratado mal? Sí, eso dije. Lo lamenta y quiere pedirme disculpas. Mi amor. ¿Y tú le crees? Bueno, si fuera tú, iría igual. ¡Ay, Nuris! Míralo así, Leila. Anda para ver qué clase de personas son. Pero quizás se pondrá peor si mi madre no le gusta a Nuris. Y a Yasemin, ¿pero por qué lo haría? Si ella misma los invitó. No tiene razón para ponerse así. Dime, Nuris, ¿qué pasaría si me trata como a Yasemin? Leila, no seas tan negativa. Le contaré a Zabasha acerca de Omer. ¿Se lo dirás ahora? Sí, ahora. ¿Cuánto tiempo más lo voy a esconder? Le diré buenas noticias. Mira, tenemos un hijo desde mucho antes de casarnos. Anda, Leila. Ve y conoce a su familia. ¿Es una buena oportunidad? ¿Todavía no llama? No. Me volveré loca. Le dejé cientos de mensajes en el teléfono. No quiero dejarte así tan triste. Será mejor que me quede. No seas ridícula, Chichek. Ni lo pienses. ¿Acaso perderías la oportunidad de ir a Braga? ¿Por qué Bora no te ha llamado? No lo sé. Me volveré loca. Ni siquiera puedo dormir. Varane se dio cuenta de que algo pasaba. Él me preguntó por qué estaba así. Me quedaré acompañándote. No, de ninguna manera. ¿Estás lista? Ajá. Vamos, entonces. Tengo todo. Sí. ¿Y con quién se quedará Omer? ¿Pero qué pregunta, Leila? Conmigo, obvio. Entonces vas a ir. Mira. Me iré inmediatamente de esa casa si tan solo me miran mal. Te lo advierto. Claro, mamá, por supuesto. Ni siquiera yo me quedaría de ser así. Mamita linda, ¿sabes qué te adoro? Iré contigo. Ve a prepararte ahora. Ven aquí, mi pequeño. ¿Dónde está mi teléfono? Adiós, querida. Llámanos cuando llegues, hija. Llámanos de inmediato, ¿de acuerdo? Por supuesto. Adiós. Yasemin. Querido. ¿Qué dijo tu madre? Dijo que sí, pero me costó. Dice que el hombre es el que tiene que visitar a la mujer. Tienes razón. Yo se lo dije, pero mi madre dijo que primero los iba a conocer. Querida, por favor, cuídate. Claro que lo haré. ¿Tu hermana también viene? No, ella no irá esta vez. Está bien. Solo mi madre y yo, para que puedan conocerse bien. De acuerdo. Ahora tengo que irme. Te llamaré más tarde. Está bien, querido. Adiós. Mándame un mensaje cuando llegues. Está bien. ¿Necesitas algo de praga? Quizás una polera de Kafka. No, gracias. Ah, es para ti. ¿Qué es esto? Una cámara fotográfica. No sé si tenías, pero acéptala. No, no tenía. No tuve tiempo de comprar una. Muchas gracias, Zabash. Vamos. Vamos. No, no. Vamos. Vamos. ¿Por qué Chef fue a Van, señora? Es tiempo de cosecha. Tiene que vigilarte muy cerca el trabajo. Ah. Todos deben estar ocupados en la cosecha. Es cierto. Endam, las flores. ¿No has llamado al florista? Sí, lo llamé, señora. Estará aquí en una hora. ¿De qué flores hablas? Quiero poner algunas flores en la sala de estar. Nuestro jardín está lleno de flores. Aún así. Sí. Endam, apresúrate. Ya es casi de noche. De acuerdo. Todo estará bien. Tú no te preocupes. Oye, no la presiones tanto, cuñada. Hola a todos. Bienvenida. ¿Por qué tienes esa cara tan larga? ¿Qué te pasa? Nada. Y ahora, ¿cómo vamos a mirar a la cara, Chichik? Dijo que se dio por vencida. Ella se lo dijo a Zabash personalmente. Puedes dirigir a un caballo hasta el agua, pero no puedes obligarlo a beber. ¿Y tú le creíste, madre? ¿Qué más podía hacer? ¿Ya se fue a dormir? Bien. Tía Nuris, no sabes cuánto te lo agradezco. De acuerdo, gracias. Te envía saludos, mamá. Respóndeselos. Ella te manda saludos también. Sí, claro, te llamaré cuando llegue. Está bien, buenas noches. Mamá, sonríe. Por favor, no te pongas así. No me siento tranquila, Yasemin. Digamos que todo sale bien. ¿Qué pasará cuando vengan a pedir tu mano? Eso no pasará, mamá. ¿Por qué dices eso? Porque ahora le contaré a Zabash que nosotros tenemos un hijo. Nos casaremos y no tendrán que pedirle la mano a nadie, mamá. Ese es el camino correcto, Yasemin. ¿Estás segura que quieres que sea así? Siempre soñé que vestirías un lindo vestido de novia en la casa de tu padre. Este es el camino que debo enfrentar, mamá. Andam, ¿tienes el horno caliente, querida? Sí, no se preocupe, señora. ¿Dónde está mi regalo? Aquí. Ah, de acuerdo. ¿Qué compró? Unos aros de diamantes. Son hermosos. ¿Qué? No tiene límites. Tú tranquilo. Buenas noches. Bienvenido. ¿Llegué temprano? No, justo a tiempo. Bienvenido, Zabash. Buenas noches. ¿Nos vamos? Vamos. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ah, le compré un regalo a tu madre. Fue a buscarlo. Te extrañé mucho. Yo también. Escapémonos este fin de semana. Por supuesto. Aquí estoy. Lamento el retraso. Olvidaba el regalo, ¿lo ves? Cierto. Lamento el regalo de mí. ¡Ah! ¡Ah! No era lo que Yasemin y yo queríamos, pero mi madre insistió. No hay problema. Se lo agradezco por aceptar. Está bien, querido. Mientras estén felices, eso es lo que importa. Por aquí. Bienvenidas. Bienvenidas. ¿Yasemin? Mi tío, mi cuñada, mi hermana. Bien. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias. Vamos a la sala de estar. Por aquí. Por favor. ¿Para qué se molestó, señora Leila? No tenía que hacerlo. No fue ninguna molestia. Espero que le guste. Ah, gracias. Se lo agradezco mucho. Pasemos a la mesa. Por favor, adelante. Bueno, sentémonos a comer. Gracias por su invitación, señora Sharnour. Es un placer. Esto lo hemos preparado nosotros. No creo que lo haya probado antes. Gracias. Que lo disfruten. Mamá, ¿dónde están los niños? Arif los llevó al parque de diversiones. ¿Por qué? Porque insistieron mucho, hijo. Varane es mi nieto. Y Berfin es la hija de Palá. Que Dios los bendiga. Gracias, querida. Gracias. Escuché que es una profesora jubilada. Así es. Es un lindo trabajo. Debe haber educado a muchos niños. Cierto. Mi nuera también será una maestra. ¿En serio? Al principio lo rechacé. Pero después me di cuenta que es lo que a ella le gusta. Ahora estoy orgullosa de Chichek. ¿Qué es lo que está pasando? Acá te parece, gente. Bajen la cabeza. ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo, bajen la cabeza! ¡Manténganse ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? ¡Todos, agáchense! ¡Manténganse abajo! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Al suelo, al suelo! ¡No vayas! ¡Rápido! Busquen en todas partes. ¡Se escapa! ¡Ismael! Señor Zabach. ¡Se fue por allá! ¡No hay nadie ahí! Por aquí, rápido, rápido. ¿De dónde vino? No pude verlo, señor. ¡Mamá! ¿Qué se pasa? ¡Endam! ¡Econordia! ¡Señora Leila! ¡Mamá, por favor, controlate! ¡Estarás bien! ¡Está bien, mamá! ¡Todo está bien! ¡Tranquila, por favor! ¡Dámelo! ¡Dámelo, por favor! ¡Mamá! ¡Dale un poco de esto! ¡Reacciona, mamá, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está bien, cálmate! ¡Por favor, mamá! ¡Ya pasó, señora Leila! ¡Está bien, mamá! ¡Mamá, tranquila, por favor! ¡Mamita! ¡Todo va a estar bien, mamá! ¡Mamita! ¡Por favor! ¡A tu sur, tranquila! ¡Restira! ¡Trata de calmarte! ¡Tranquila! ¿No vas a regresar a van? Iremos de vacaciones, pero ahora estamos aquí. ¿Tú has ido? Sí, de vez en cuando. ¿Tu familia está en van? Mi padre está en van. Mis hermanos están aquí. Mostafa, vámonos a casa. ¿Por qué? Porque es tarde. No es tarde. Aprovecha que tu madre te dio permiso. Dijo que no tardara. No te preocupes, tienen invitados a comer. No, gracias. ¿Acaso no bebes? No lo hará. Es un mimado. Su madre lo regañará, ¿cierto? Se enojaría mucho. Ni siquiera bebe. Mostafa, no digas eso. Es mentira. Dame eso. Como si nunca hubiera bebido. ¡Guau! Jaldún está bebiendo. Es cierto. Bebe un poco más. Uno no es suficiente. No, amigo, ya basta. Te hará mal. Déjala. No me hará ningún daño. Dámela. Endanma, no toques nada. Vendrá la policía. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Yasemin! Lo lamento. Está bien. Está bien, por favor, Savage. No tengo ganas de hablar. Está bien. No tengas miedo. Estoy tomando precauciones. Los guardias se quedarán aquí. No hay necesidad. No estamos bajo amenaza. Yasemin, me siento muy mal, por favor. No digas eso. Ahora ve y cuida a tu familia. Buenas noches. Buenas noches. Savage. Cuídate mucho. ¿Qué? Tú quédate aquí y haz guardia toda la noche. Revisa el sector y avísame si ves algo. Vigila la casa. Como diga, señor. A su orden, señor. A su orden, señor. No, no. No, no. So, no. Ya, ya. No, no. No. Si, no. No. No, no. ¡Adiós! ¿Qué buscas? ¡Mi medicina! ¡Mi medicina! ¡Me subió la presión! ¡Mis manos todavía tiemblan de miedo! Está bien, mamá. Por favor, cálmate. ¿Cómo se supone que me calme Yasemin? ¡Pudimos haber muerto! ¡Ahora estaríamos muertas si nos hubiese alcanzado una bala! No éramos las únicas personas en esa casa. Zabasha estaba ahí, su familia también. Uno de ellos pudo haber muerto. ¡No defiendas a esa familia, Yasemin! ¡No lo hagas! Dios, me volveré loco. ¿Quién habrá hecho esto? ¿Qué quieren de nosotros? Dios, ayúdanos. Estoy a punto de que me dé un ataque. Hija, será mejor que te des por vencida, ¿no crees? ¿Qué? Mamá, ¿de qué estás hablando? Yasemin, olvídate de Zabash. ¡Termina! ¡Es peligroso! Nunca habíamos visto una escena como esta en toda la vida. No podemos ser parte de esa familia. Mamá, cálmate, por favor, te lo ruego. Ellos también están sufriendo. Los que sufren son otras personas, Yasemin. Por alguna razón sucedió esto. Solo Dios sabe lo que hay detrás. ¿Ha sucedido algo similar a estos ataques antes? Lamentablemente sí, pero el sujeto fue capturado. Está en la cárcel. Termina el reporte. ¿Zabash? Lo lamento, señor Zabash. Gracias. Todas las balas son de plástico. El oficial lo dijo. ¿De plástico? Todas son iguales, señor. ¿Estás seguro? Dispararon desde el bosque. ¿Revisaron el bosque? Revisamos todo. Mis hombres están inspeccionando las marcas de las llantas ahora y encontraron huellas en el bosque. Pero todas las balas eran de plástico. No encontraron ninguna de las reales. Es obvio que alguien quería asustarlos, señor Zabash. Está bien, oficial. Ismael. Señor, no estaba esperando un ataque así. Íbamos en esa dirección cuando... ¿Dónde está, chef? En van, señor. ¿Sabes cuándo se fue? No tengo idea. Ayer me dijo que cuidara la casa y se fue. ¿Por qué se fue? Su madre lo envió. Quería que revisaran los campos. Sabe que es tiempo de cosecha. ¿Desde cuándo que se ocupa de la cosecha? ¿Acaso no hay nadie en van? Bueno, no lo sé, señor. Dijo que volvería en un par de días. Eso dijo. Voy a ver la televisión. Cariño, es muy tarde. Ve a dormir. Pero... Acostarse. Ven conmigo. Les leeré un cuento. ¡Qué pretendido! Ordené que los niños entraran por la puerta de atrás. No quería que se asustaran con la policía. Bien pensado. Por suerte no estaban en ese momento. Se habrían asustado mucho con los disparos. ¿Por qué los enviaste a la feria de diversiones? No quería que le causaran problemas a las invitadas. Habrían estado corriendo por todos lados. ¿Dónde está Haldun y Mustafa? Voy a vomitar. No lo hagas. Tienes que aguantarte. Ismael, ¿qué pasó aquí? Entre rápido. Mustafa es un vago. Pero Haldun no es así. Él nunca sale de noche. Tu madre insistió. Deja que salgan, me dijo. Sabes que yo nunca los dejaría ir. Ah, aquí están. ¿Dónde estaban? Salimos con unos amigos. ¿Estás ebrio? Solo fue una cerveza. Te he dicho mil veces que no bebas. ¿Por qué no me haces caso? Bala, por favor, no sigas. Sube a tu cuarto. No quiero verte. ¡Largo de aquí! Te cortaré la cabeza si lo llevas contigo de nuevo. ¡Te lo advierto! Me pregunto qué es lo que pasará después. Ahmed Morán cruzó la línea. Apuesto a que fue él. Fuera de aquí. Tus opiniones no nos interesan. Maldita sea. Mira lo que los Morán han hecho mientras nosotros no queremos derramar sangre. ¡Sangre! Los guardias están en todas partes. ¡Oh, Dios! Si llegas a vivir en esa casa, Yasemin, vivirás con el corazón en la boca. Mamá, por favor. Por favor. Zabash es el padre de mi hijo. Pero entiende, hija. Esta es la vida que él te está ofreciendo. Balas, guardias por todos lados y lleno de armas. Yo lo amo. Dios lo amó mucho. ¿Qué voy a hacer? ¿Y si mi hijo hubiera estado conmigo? ¿Y si nos disparan mientras estamos con Número? Señor, ¿puedo barrer ahora? Sí, los policías se fueron. Enviaste a Echef a Van. Suleiman llamó. Necesitaban a alguien. ¿A quién más podía enviar? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué tiene que ver con Echef? Nadie podía adivinar que pasaríamos por una situación así. ¿Por qué no me preguntaste primero? Echef es el responsable de la seguridad de esta casa. ¿Por qué lo enviaste a Van? Justo cuando viene la madre de Yasemin. ¿Qué le voy a decir a ella? ¿Cómo va a confiar en mí? Tiene razón. ¿Ahora qué le va a decir a la mujer que ama? ¿Acaso eso es importante? Nos atacaron en nuestra casa, todo se salió de control ¿Y él todavía piensa en la mujer que ama? Tú hazte cargo. Vas a limpiar después que los niños vayan a dormir. ¿Dónde estabas? Pusimos a algunos hombres en el bosque, señor, por si acaso. Los cambiaremos cada dos horas. Señor, lo lamento. Pensé que estabas en Van. Estaba, señor. Me llamaron y volví. ¿Quién te llamó? El señor Echef. Vuelve a ayudar a Ismael, me dijo. Bien. Ahora vigila la casa. Sí, señor. Sí, señor. Hola, Chichek. ¿Cómo estás? Hola, Zavash. Estoy muy bien. Todo es muy bello aquí. ¿Cómo estás tú? Estoy bien, gracias. Está todo bien. Sí, no te preocupes. ¿Cuándo regresas? Pasado mañana. Pero podría volver antes si me necesitan. No, todo está bien. Disfruta. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Yasemin. Mamá, vamos a dormir. ¿Cómo crees que pueda dormir, Yasemin? ¿Acaso piensas quedarte aquí toda la noche? Me voy a la cama. Buenas noches. ¿Y qué haremos? ¿Acerca de qué? No puedo decirle a Yasemin que eres mi novio otra vez. Armaría un lío. Entonces no lo hagas. Eres mi novio, ¿verdad? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Estás en mis brazos ahora. Muchas han estado en tus brazos. Vamos, mi amor. ¿No confías en mí? No lo sé. No seas ridícula. Ya confía en ti, Ibora. Y mira todo lo que pasó. Amor mío, ¿no crees que haya cambiado? ¿Debería creerte? Claro que deberías. Estoy contigo de nuevo. ¿Cuánto tiempo tendremos que esconder que estamos juntos? Primero esperemos que se arreglen las cosas y después vemos. Tienes que estar cerca de Yasemin. ¿Acaso tienes otra opción? Muchas gracias, Bora, por alentarme tanto. Créeme que no fue mi intención molestarte, pero es la verdad. Yasemin debería montar la agencia lo antes posible. Estoy en la absoluta ruina. He estado usando mi tarjeta de crédito. ¿Tienes algún plan? ¿Cómo cuál? Me imagino que no vas a trabajar para Yasemin toda tu vida. Necesitas encontrar la manera de que sean socias. No lo sé. Todavía no hay ninguna agencia. Y no es fácil convertirme en su socia. ¿Por qué? Bora, ¿acaso no entiendes? Yasemin es la novia de Zabash Valdar. Él es muy inteligente. Le dará buenos consejos a Yasemin. No será fácil ser su socia. No pierdas la esperanza. Ya veremos. Dejemos que Yasemin haga la agencia primero. Trabajaremos. Y después veremos. La persona a la que ha llamado no está disponible en este momento. Por favor, puede dejar su mensaje después de la señal. Bora. ¿Por qué no me contestas? ¿No quieres hablar conmigo? Quiero escuchar tu voz. Por favor, llámame. Bora, te lo ruego. Quiero contarte lo que pasó esta noche. Tengo una gran idea. ¿Cuál es? Me voy a mudar a esta casa. Vivamos juntos. Te volviste loca. ¿Por qué? Estamos juntos, ¿no? ¿Para qué estar en casa de mi madre si tú eres mi novio? Sevgi, sabes que la mafia me anda siguiendo. Incluso podría mudarme mañana. No sé cuánto tiempo más voy a seguir aquí. Me siento como un ladrón en esta casa. ¿Pero me cuidaré? La mafia no tiene que saber de mí. Sevgi, no lo entiendes. No puedo arriesgar tu vida viviendo contigo. ¿Por qué te preocupas tanto de mí? ¿Acaso no lo sabes? ¿Tú me amas? Mucho. ¿Me amas más que antes? Es que comprendí tu valor. Fue tarde, pero lo comprendí. Yo no puedo dejar que te lastimen. Me moriría si no puedo estar contigo. Acagrí, no. Acagrí, no. Tame dos. Tame dos. ¿Vo? Acagrí. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Xemín, ¿cómo pude hacerte pasar por todo esto? ¡Vamos! 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 ¿Vas a ir a la estación de policía, Pala? Necesitamos saber quién nos atacó. Claro. No dejes de hacerlo. Llama al capitán y pregúntale qué es lo que está pasando para saber cómo va la investigación. Pasaré hoy día. Espero que puedan identificar las huellas de los autos. Disfruten el desayuno. No has comido nada. Llama a la policía sin falta. No deben dar pie atrás. Está bien, lo voy a hacer. Ahora debo irme. Vedat, hoy vendrás conmigo. Como digas, señor. ¿Vas al trabajo? Sí, ¿y tú? Yo también. Bien, vamos juntos. Sube. Por Dios, qué mala suerte tenemos. Nuestra casa perdió su tranquilidad. Todo esto es culpa de Savage. ¿Estás culpando a Savage? ¿Por qué dices eso? Por supuesto que es su culpa. Rompió la paz, Zidane. Una vez que la paz se quiebra, no se puede reparar. Hablé con Ibrahim esta mañana. Fabricaron muchas drogas. Bien. Elegiste al tipo indicado. Él es muy confiable. No hay de qué preocuparse. No importa lo que digan. Siempre dicen lo mismo. Necesito que los presione ese mal. Los destruiré a todos, incluyendo a sus familias, si cometen un error. Mi hermano, déjalo en mis manos, no te preocupes. Por supuesto que me preocupo. Conozco a esos cinco malditos desde hace más de diez años. Valen ocho millones de dólares. Alimenté a esos cinco desgraciados y ahora están hablando en mi contra. Pero estoy esperando por ellos. Veremos si sobreviven cuando sean liberados. Los castigaré como advertencia. Hermano. ¿Qué? Ellos juran por Dios que no lo hicieron. No son tan tontos como para acabar su propia tumba. Entonces, ¿quién me vendió? ¿Fuiste tú? ¿Qué me quieres decir? Hermano, ¿quién sabía dónde estaba? Solo esos cinco tipos, Celal y nosotros. Mis hijos nunca hablarían en mi contra. No es Celal, no eres tú. Y yo no me voy a autodelatar. Entonces, ¿quién fue? Tienes razón. Todos sabemos que hay ratas en los claves. La policía está trabajando duro. Pero apuesto que estos, buenos para nada, estaban diciendo que trabajaban para mí. Contaron cuánta droga hacían y dónde la escondían. Preparé huevos con queso para el desayuno. Gracias, cuñada. Estoy pensando en visitar a Chichay Goibia. ¿Me dejarías? Tienes mi permiso para ir a ver a tu hija, Kimet. Ve a verla pronto. Puedes ir a su casa en Estambul. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Debería comprarle un regalo a la señora Shaknur. Sí, sí, llévale un regalo. Tú, Estalos, así no me gustan. ¿Y cómo los quieres? Con mantequilla. ¿Cuánto tenemos? Casi 100. Bien. Espera a tener 300. Veremos el resto. ¿Cuándo te llamó Echef? Hace unos días. Primero me dijo que fuera a Van y luego a Estambul para brindarle ayuda a Ismael. ¿Sabes por qué te llamó o alguien más le dijo que te llamara? No lo sé, señor. ¿Qué estabas haciendo en Van, Vedat? La verdad, no mucho, señor. Estuvimos en el pueblo, cuido de las tierras, ya sabe. Van ha cambiado mucho. Ya no es el pueblo que era antes. ¿Cuánto tiempo te dijo Echef que te quedaras aquí? Hasta que volviera, dijo. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? No, no tengo. ¿Cómo podría? Nunca estoy en el mismo lugar. Escúchame. Podría encontrarte un trabajo aquí. Tenía tanto miedo, Nuris. Balearon toda la casa. Todas las ventanas rotas. Balas por todas partes. Me dije a mí misma, Dios, por favor, deja que muera. Gracias a Dios no pasó nada, Leila. Que lo disfrute. Gracias. ¿Cómo se puede vivir así? Ellos son personas muy peligrosas. ¿Quién tendría un arma si es inocente? Dime, por favor. Lo lamento tanto. La verdad, no sé qué decir. Nunca había visto una bala en mi vida. Nunca había pasado por estas cosas. Nunca antes. Pero para ellos, esto que pasó es normal. Absolutamente normal. ¿Qué dijo Yasemin? Nada. Lo lamenta mucho. Dio vueltas toda la noche. No durmió nada. Ah, querida. Y ella ama tanto a Savage. El amor no es suficiente, Nuris. Está bien. Respeto el amor y todo. ¿Pero eso es más importante que mi hija? Uh, extrañaste tanto a tu madre. Y cómo no. Pero su madre lo extrañó mucho más. Uy, mi querido hijo. Qué es tan lindo. Ah, es hora de la fruta para Homer. Habla con ella. Yasemin, ¿qué piensas hacer? ¿Con qué? No puedes seguir así con Savage, cariño. No lo sé, tía Nuris. No lo sé. Tengo tanto miedo de que algo le pase a Savage. Lo amo demasiado. Podría morir por él. Pero ¿y Homer? ¿Y si Homer hubiera estado con nosotros anoche? ¿Y si lo hubieran disparado? No podría vivir sin él. Ay, señor, ni Dios lo quiera. Homer fue lo primero que se me vino a la mente. Estaba muy impactada. Tenemos un hijo hermoso y su padre no sabe de él. Quisiera haberle dicho, quisiera que supiera. Es lo que pensaba mientras iba para allá. Estaba a punto de decirle, ¿sabías? Pero entonces todo pasó. Y le agradezco a Dios que no alcancé a contarle nada. Yacemin, no soy nadie para darte consejos, pero, cariño, debes terminar ahora. Será más duro en el futuro. Lo sé, no es fácil terminar una relación. Lo amo tanto, tía Nuris. Amo tanto a Savage. No es tan simple terminar. Claro que no, tienes razón. No es para nada fácil deshacerse de un gran amor. No puedes olvidarlo tan rápido. Pero será lo mejor. Sí, lo sé. Tengo que ver lo mejor para mi hijo. Savage, quiero hablar contigo. Por supuesto, tío. ¿Has hablado con Yacemin? No. ¿Por qué no la llamaste? ¿Qué puedo decirle? Lo lamento, eso es lo que pasa siempre en nuestra casa. ¿Somos un clan con armas de fuego? Acostúmbrate. No es fácil de explicar. Es imposible, tío. Ahmed Morán se ha vuelto loco. No se comportará. Está tratando de obligarte a negociar con drogas. No, tío. No fue Ahmed Morán quien lo hizo. ¿Qué quieres decir? Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé. Hijo, dímelo. Savage, ¿haremos la reunión? Podemos cancelarla, si quieres. No, la haremos. Tengo que seguir adelante. ¿Qué pasa, Savage? ¿Pasa algo malo? No. Anoche nos atacaron. ¿Qué? No. 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 No.